Este es el estudio, sí, aquí, y el denunciado es Blancas Juan y Ganan. Y este tiene una historia bonita, mientras lo vas pensando, te cuento un poco la historia de este estudio, porque lo empecé a... este estudio es internacional, cruzó el Atlántico. Yo lo empecé a imaginar en España y lo terminé en México. En un viaje que hice, y bueno, tuve la suerte de podérselo poner nada más y nada menos que a Gary Kasparov. Con un poco de pudor, porque digo, madre mía, le voy a enseñar aquí este estudio mío, me va a decir, esto es una porquería y tal, ¿no? Veo que nos lo pone a los mejores. Y bueno, pues se lo puse a Kasparov en una firma de autógrafos. Entonces, claro, fue una faena que le hice, porque el hombre estaba firmando, hablando con la gente, y mientras tanto, en la cabeza le daba vueltas en la posición, yo se la puse en un tablerito pequeño allí delante, y tengo unas fotos muy bonitas de él posando con el tablerito, con la posición. Y entonces, bueno, él las primeras jugadas más o menos sí las hacía, ¿no? Porque aquí, para ganar el blanco... Yo te digo primero lo que me inspira, para que... lo que me inspira. O sea, yo creo que me va a costar sacarlo, y además, aparte, si me pusiera a pensar y tal, igual me tiraba aquí medianoche y el programa no sería una entrevista contigo, sino sería verme a mí pensar, lo cual sería bastante aburrido. Pero veo esto y me inspira algún mate con caballo contra el rey de las negras porque está ahí... Primero no, porque sé que es un estudio, que ese es un tema importante, porque luego en las partidas no se te ocurren las mismas ideas, eso lo he hablado muchas veces, ¿no? El tema de que te ponen un problema, blancas juegan y ganan, y lo primero que piensas es a ver dónde sacrifico la dama, ¿no? Y luego en una partida nadie te dice, blancas juegan y ganan, y no ves un sacrificio de dama, ¿no? Pero aquí, no lo sé, igual no tiene nada que ver, pero lo primero que pensaría es a ver cómo le sacrifico... O sea, cómo le doy mate con un caballo ahí encerrado. Pero bueno, la primera jugada me imagino que sería H7, ¿no? Para intentar coronar, ¿no? Sí. H7 es muy lógica, sí. Piensa que si no haces H7, si vuelves una jugada atrás, si intentas, por ejemplo, hacer un tapón, con el alfil y el caballo, por ejemplo, caballo F4, para... Para alfil H5. Para lo que era en H5, la torre negra iría a G8, y desde ahí controla el avance del peón, y las blancas no van a poder ganar nunca esto, porque la torre controla el peón, el rey negro se va a comer el peón de A2, y simplemente hay igualdad material. Y por otra parte, si en lugar de caballo F4 intentáramos taponar con alfil H5, para hacerlo un poco más sofisticado, las negras llegan a la primera fila vía G5. Jugan torre G5, y después de caballo F4 ya tienen torre jaque y torre C8, por ejemplo, y de nuevo tienen una posición, no, torre C5 jaque y torre C8. Ahí controlan el peón, y de nuevo el rey negro, y cuidado el blanco que no pierda, porque como se ponga muy pesado el blanco puede acabar perdido. Vale. Entonces la jugada H7 es la buena. Bueno, entonces ya está, lo he adivinado, he acertado. Ha sacado, ya está. Ya está, bueno. Ya está. Está bien porque las dos piezas blancas están atacadas, pero el blanco obviamente juega H7, amenaza a coronar con jaque, y la respuesta negra es forzada. Aquí hay que pensar que si el negro da algún jaque, lo único que hace es mejorar el rey de las blancas, no tiene sentido, ¿no? Por tanto, torre H2 es obligada, y la jugada blanca más natural, pues ya sabes cuál es. Bueno, habría que coronar, ¿no? Coronar. El negro tiene que tomar, torre por, y hay que tomar. Entonces esta sería como la posición de partida, ¿no? Para el estudio, porque lo que pasa es que los estudios suelen tener esa primera fase, ¿no? Que te llevan a una posición madre, donde... Esta posición, de hecho, yo este estudio lo saqué pensando en una posición parecida a esta, y luego me inventé lo del peón que corona, puse la torre, todo eso lo adorné para tener un preámbulo, ¿vale? No puedes decir, cariño, qué guapa estás, vamos a la cama, tienes que, pues primero ir al cine, restaurante, tienes que hacer todo el preámbulo, ¿eh? Perdón, ¿eh? Vamos a ver entonces aquí, el negro que juega. El negro tiene que hacer B4. O comer en A2. Ah, bueno, vale, 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 claro, claro, que no está... Vale, vale, vale. Sí, sí, tendrá ya comer en A2. Bueno, si comen en A2, viene al fil por... Vamos a comer en A2 de momento. Sí, 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 sí. Como son parecidas las variantes... Sí, 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 sí. Y aquí, Blanca Swan y Galán. Sí, vale, aquí me como el peón, si te vas, alcanzo al peón, y si te quieres ahogar... Es donde hay que ver el peón. Ah, no, claro, que tengo un alfil de casillas blancas. No, sí, 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 claro. No, juega rey A1 aquí. Claro, rey A1 y no llego... Ah, no llego. Y el rey negro se quiere ahogar. Este es un poco el obstáculo... El obstáculo que nos presenta este estudio es que si el blanco come en B5, el negro tiene un plan muy claro para ahogarse... Y el caballo está muy mejor. Y el caballo está muy mejor. ¿Y el caballo y clavar al peón en B3 con el alfil? Claro, entonces tú acabas de decir un pensamiento muy lógico y que ayuda, la lógica ayuda a resolver los problemas, ¿no? Fíjate que tú intuitivamente, como eres un jugador fuerte, has dicho... Oye, ¿qué es el rincón malo? A este tío no le puedo dar mate solo con el alfil. Necesito el caballo. Es evidente. O sea, el rey negro se pone en A1 y no le das mate nunca con ese alfil. Necesitas el caballo, pero mira dónde está el caballo. Sí. ¿Cómo vas a traer el caballo a tiempo? El negro tiene un plan también muy claro, que es avanzar el peón B. Y en tres jugadas se está dando jaque y coronando. Y el caballo... Es un momento bonito porque... Y aquí puedo dar una pista, que es que resulta... Lo que me gusta de este estudio es que la solución es paradójica. Porque tú tienes que traer el caballo que está muy lejos, ¿verdad? ¿Verdad que está lejos el caballo? Pues la solución es paradójica y no te puedo decir más. Claro. Ya sería dar la pista. Pero aquí que juegas con blancas. Claro, en principio... Vamos, la primera idea que se me ha ocurrido es esa. Es dejar que tu peón llegue a B3 y clavarlo ahí. Pruébalo porque mover aquí es gratis. Y aparte de así, los espectadores también lo siguen. Trae el caballo... Entonces, me imagino... Pensaría que la posición a la que quiero llevar el caballo en principio podría ser D4 para estar por otro problema que he visto donde es rey y peón de torre contra caballo solamente. Donde al final hay un mate con el caballo en C2 o en B3. Diría, pues me encantaría llevarlo a D4. Pero no sé, porque luego igual... Ahora vamos a ver que el negro avanza su peón. Que sería lo lógico. Avanza el peón porque tiene un plan muy claro. A ver cómo llega el caballo. Cómo llega el caballo... Yo vendría aquí. B3. El peón sigue. Claro, yo vendría aquí a clavar. Sería mi primera idea, sería esta. Claro, porque si no, te meten B2. O sea, que... Vale. O sea, la jugada negra es única. Aquí tendría que capturar porque si no... Pero claro, no estoy llegando a tiempo porque estoy aquí. Ahora el tío se ahoga. Se ahoga y no tengo... Está cerca, pero te diría que te faltan varios tiempos, ¿eh? Claro. Bueno, si lo tuvieras en D4, sí, sería mate en una. Pero es que el caballo ha venido de H8. Hasta E5 más rápido no se puede ir. Y faltan tiempos. Aquí ya... Sí, sí, sí. Esto está bien. Entonces hay que volver atrás a la cuestión con el caballo en H8. Y hay que tratar de imaginar cómo traer ese caballo. Hasta aquí vamos bien. Bueno, el peón de B4 no, jugamos rey por A2, que es más clara, más instruciva. Ah, sí, sí, es que estaba ahí puesta, sí, rey por A2. Rey por A2, si quieres, la puedes promover. Para no... Sí. La puedes... Promote variation y así no te... Y entonces aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Quieres que te eche una mano o no? Sí, sí, sí. Más que nada... O sea, vamos a ver. Vale. Si estuviéramos tomándonos un café con un tamero, te dirían no. No, no, no. Dame que te eche... Pero aquí sí, porque si no, vamos a estar mucho rato. No, te eche una mano porque aparte así me gustaría también que la gente, pues aficionados, que vean cómo hay que pensar en ajedrez, ¿no? ¿Cómo piensa un gran maestro? Yo lo que pienso aquí es a ver si me puedo comer ese peón. Y si no puedo, saberlo y descartarlo. Una vez que lo descarte, la vida será más fácil. Mientras la idea de comerme el peón de B5 esté rondando mi mente, no me va a dejar pensar con claridad. Cómete el peón y vamos a descartarlo. A ver. Alfil por peón. Rey A1. Se quiere ahogar. Vamos a dejarle salir. Rey C2. Vamos a dejarle salir. A2. Rey B3. Vamos a dejarle salir para no ahogarlo, ¿no? Rey B1. ¿Vale? Ahora le vamos a dar jaque. Pero el tío, muy ladino, se vuelve a meter ahí. Y esto es tablas. No llegamos a tiempo. Con lo cual, alfil por B5 es tablas. Y ya está. La quitamos de nuestra cabeza. Y ahora vamos a buscar la segunda mejor jugada. Que no puede ser otra. Una vez que hemos descartado traer el caballo directamente, que hemos visto que no llega. Y que también hemos visto que alfil por B5 no sirve. Pues solamente queda una jugada razonable, que es Rey C2. Para mejorar el Rey. El negro va a tener que jugar B4 para intentar su plan. Vamos a darle jaque. Va a jugar B3. Vamos a tomar el peón. Y va a jugar Rey A1. Y ahora amenaza A2. Y entonces tenemos que imaginar, y aquí es donde está la pista, lo de paradójico. El caballo está lejos, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos mostrar? Ah, ya lo tengo. Ah, lo has visto. Bueno, no sé si lo he visto, pero me lo imagino por lo que te he dicho, porque he visto y de hecho tengo escritos algún artículo y algún vídeo en YouTube sobre el final de Rey Caballo contra Rey Peón de Torre, que es un final que siempre... Dilo, si lo has visto ya, si lo has visto, dilo. Alfil A2. Pues hazla. Ya me estás aquí metiendo en una trampa tampoco. Rey come, ¿no? Claro. Tú quieres traer el caballo para dar el famoso mate. Pero a ti no te hace falta un caballo, te hace falta un Ferrari. Claro, claro. Porque no llega el caballo, no llega, no llega. Muévelo y no llega. Caballo mueve, peón, Rey mueve. Haz la demostración. Pero yo estoy desde el principio empeñado en querer llegar a esto ya, más que por otra cosa, porque es lo que me gustaría que ocurriera, ¿no? Claro. Pero mueve el caballo, verás que no llega. Para que... Sí, bueno, vale, vale. Para que lo vea la gente. Claro. Queremos, caballo viene. Y tendría que dar un salto muy grande para... Sí, faltan muchos tiempos. A ver. No, no. Entonces está claro que esta jugada no es. Alfil A2 no es por mucho que tú quieres que sea y no es. Pero sin embargo, dale alfil B3, Rey A1. Aquí hay una jugada ganadora. ¿Y cuál puede ser? Es paradójica. Quieres traer un caballo que está lejos. Y lo paradójico es que haces la jugada más ilógica. ¿A ver el rey? No, alejar tu otra pieza todo lo que puedas. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ahora sí lo has visto. Claro. Y luego saco el caballo por aquí para... Mira, a ver, ahora juega A2, es única. Claro, pero... Ahora le dejas salir, Rey B3, porque tienes que dejarle salir. Y ahora sigue tú, aquí ya sigues tú. Aquí Luis ya lo haces tú solo. Jaque. Claro, si vienes por aquí, captura el peón. Vienes por aquí y pongo el caballo delante. Saca el rey. Qué sutileza, qué bonito. La idea es que voy a poder acercar mi caballo con ganancia de tiempo, porque se da hackea la descubierta. Qué bonito. Pero dos veces, necesitas hacerlo dos veces. Vale, ya, pero una vez que lo he visto, una vez ya es la segunda, voy a verlo. No, pero vamos a acabarlo. Claro, claro, claro. Caballo aquí. Y ahora me va a interesar hacer lo mismo en E6, que es la casilla donde... Entonces creo que es posible ir por las dos rutas, probablemente. Hay dos caminos, ahora, correcto, sí. Ahora da lo mismo. Jaque. B1. Aquí. Caballo de 3. Vengo aquí. Rey B1. Y ahora caballo B4. Correcto. Rey A1. Y ahora, única para ganar, alfil G8. Claro, para no ahogarlo, alfil G8 y ya me puedo comer el peón. Es ahogarle y ahora ya comerle por fin el peón. Vale, vale, vale. Precioso. Una maravilla, una maravilla el estudio, eh. El alfil G8 es bonita porque es muy poética, que tienes una pieza muy lejos y para ganarle la partida tienes que mandar la otra pieza también ahí lejísimos y luego se ayudan mutuamente y traen. Y al final el último detalle, el alfil G8 otra vez, volver ahí, ¿no? Claro. Bueno, no sé, me gustó. ¿Sabes qué pasó? Pablo Casparo no lo sacó, eh. O sea, que te consuelas. Qué bueno. Fíjate, claro. A veces, Miguel, y esto lo he comentado en más de una ocasión y creo que hace poco justo estuvo aquí mi amigo José Martínez Alcántara y justo salió ese tema. El tema de cómo a veces, o yo siento que a mí me ocurre, lo que sabemos puede perjudicarnos. Yo estaba obsesionado con las ideas del final de peón de torre contra caballo, del mate, de los diferentes problemas. Claro, he visto mucho, he escrito incluso artículos sobre ese final. He visto, he creado vídeos hablando de diferentes finales con la misma idea y yo quería, yo quería que fuera ese, pero me ha sorprendido muy gratamente porque me ha gustado más que si hubiera sido esa idea porque me parece increíble. Pero bueno, has estado al nivel de Casparo, o sea que tranquilo. Oye, ¿sabes qué hizo luego el tío? Me llamó, me llamó a través del teléfono de este chico gran maestro de Costa Rica, ahora no me acuerdo el nombre, me llamó y estaba el tío en el taxi al aeropuerto y me dice, ¡Al fin G8! O sea, le fue dando vueltas, lo llevaron al hotel, se cambió, fue en el taxi y lo sacó en el taxi y caminó al aeropuerto. Todo un killer, el Gary, con este estudio sencillo, pero bueno, que tiene su encanto. Bueno, me alegro que te haya gustado. Espero que te haya gustado a la gente aquí también. Muchísimo, muchísimo.